La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento para poder crecer. Lo hacen utilizando agua y CO2, el cual se encuentra en el aire con la ayuda de la luz solar, que transforma en energía. Captan el agua que es absorbida por el medio de las raíces desde el subsuelo. Lleva el agua a todas partes de la planta, en especial a las hojas. Hay unos pequeños poros llamados estomas, que obtienen el CO2 del aire y con ayuda del sol, transforman estos elementos en alimentos para la planta.